Colombia se acerca de a poco al liderato del Tour de Francia. Entre Egan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana, las delicias de los aficionados del ciclismo están a pedir de boca. Ubicados en el top 14 de la general, los escarabajos no pierden la pisada para poder conseguir el tan alelado Sueño Amarillo el próximo 28 de julio en París. Cumplía la primera semana de carrera, Egan Bernal del equipo Team Ineos es sexto a 1 minuto 16 segundos, Rigoberto Urán del equipo EF Educación First es octavo a 1 minuto 38 segundos y Nairo Quintana del equipo Movistar Team está en el puesto 14 a 2 minutos 4 segundos del líder francés Julien Alaphim, que recuperó la camiseta amarilla del líder un día antes del Día Nacional de Francia. Precisamente, el boyacense que ya sabe lo que es subirse al podio de los mejores en los campos eliseos, no dudo en calificar la etapa de Saint-Étienne como de cuidado. Quintana es caballo ganador y lo sabe, es una de las fichas del equipo telefónico junto a Maglanda y seguro espera perder el tiempo menos posible en la contrarreloj de Pau antes de asaltar el sábado 20 de julio al mítico Abdomelán. Se espera que esa semana los escarabajos colombianos logren perder el menos tiempo posible y aún así tener a uno de los tres en el podio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!